¿Qué tal amigos de Sports en Venezuela? Un gusto como siempre para este servidor Andrés Espinoza poder saludarles En esta nueva edición de Sports en Directo, les estaré acompañado una vez más por mi colega César Sequera Vamos a estar hablando un poco en esta oportunidad de un tema del momento, como por supuesto es costumbre Y en esta oportunidad un equipo del momento, se trata de los marineros de Seattle en esta recta final del béisbol de las grandes ligas Los marineros, a pesar de que nadie apostaba absolutamente nada por ellos en esta temporada Parecía que esa división oeste de la liga americana estaba una vez más destinada, bien fuera para los astros O para los atléticos de Oakland, que fueron los campeones de la división en el torneo anterior De la nada aparecieron estos marineros de Seattle, poco a poco se fueron manteniendo allí en carrera Sin generar mucho alboroto durante la temporada, pero han pisado el acelerador en este mes de septiembre Han pisado el acelerador en estas últimas jornadas de la temporada Al punto de que a la fecha, es decir, hoy 29 de septiembre, miércoles 29 de septiembre Los marineros han ganado 9 de sus últimos 10 compromisos, incluyendo 3 de forma consecutiva Y tienen récord de 88 ganados y 70 derrotas Están apenas a medio juego de distancia del segundo cupo comodín que ocupan los medias rojas de Boston El primer lugar actualmente es de los Yankees Y el segundo en ese cupo comodín de la liga americana Es el que poseen en este momento los medias rojas de Boston Pero que Seattle pudiera cambiar esa historia en esta misma noche Repito, del miércoles 29 de septiembre Porque apenas están a medio juego del equipo patirrojo Toronto también está por allí cerca, está a un juego Pero ya Seattle logró superar a los azulejos que hace apenas algunas jornadas estaban por encima de ellos Los atléticos siguen todavía con vida, pero cada vez más comprometidos Están a 3 juegos y medio de distancia en este momento del segundo cupo comodín Y justamente Seattle, el yugo que ha mantenido Seattle sobre los atléticos de Oakland Quizá pueda ser la diferencia para ese equipo en esta temporada Además del buen ritmo que han tenido en general Pero Oakland ha sido un comodín interesante para los marineros de Seattle Porque le han tenido un yugo montado increíble el equipo bucanero a los californianos Con la victoria que obtuvo Seattle en este pasado martes 28 de septiembre Fue el triunfo número 11 de forma corrida Que consiguió el equipo de Seattle sobre los atléticos de Oakland Y tomando en cuenta que son rivales directos No solo en la división sino también por el comodín Eso ha marcado una grandísima diferencia para ambos equipos Si Oakland incluso hubiese por lo menos dividido o conseguido por lo menos ganar 5 de esos últimos 11 compromisos Muy posiblemente la historia sería diferente Pero no ha sido así El yugo que ha tenido Seattle ha sabido ganarle a sus rivales divisionales Particularmente a este rival directo como lo son los atléticos de Oakland Y están embalados sin duda los marineros César, ¿qué opinas de este equipo de Seattle? El que repetimos está muy cerca de romper una sequía de post temporada Que data desde 2001 Ese fue el último año en que vimos a los marineros de Seattle alcanzar la post temporada Y ahorita están apenas a medio juego Tan cerca como no han estado desde entonces De alcanzar la post temporada Medio juego de diferencia cuando restan 4 juegos En el calendario de la ronda regular para el equipo de los marineros ¿Cómo ves este equipo de Seattle? ¿Qué es lo que más te ha impresionado César? ¿Y crees realmente que este equipo se vaya a meter en la post temporada? Evidentemente es imposible poder predecirlo Pero ¿crees que este equipo de Seattle? Yo creo que ya no es correcto preguntar si es una realidad o no Estamos apenas a 4 jornadas de que culmine la ronda regular Este equipo es real Este equipo pase lo que pase va a terminar con un buen récord Y su pronóstico para el año que viene va a ser muy bueno Parece que ahora ya no va a ser Oakland Sino va a ser Seattle el gran rival de Houston Por esa división oeste a partir de 2022 Es una realidad lo de los marineros de Seattle ¿Pero crees que Seattle en efecto va a concretar Meterse en esa división? ¿Crees que va a poder sacar de ahí a los medias rojas? ¿O quizás a los mismos Yankees? ¿Cómo lo ves César? Hola ¿Qué tal Andrés? Sí, en definitiva, bueno, junto a los gigantes de San Francisco Quizás la gran sorpresa de esta temporada Unos marineros de Seattle que particularmente yo pensaba Que en 2021 iba a ser un nuevo año de reconstrucción Y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención Que tú decías que nadie esperaba que los marineros fueran O que tuvieran posibilidades de llegar a postemporada Durante la última semana del calendario regular Y es que ni la propia gerencia me parece a mí que lo pensaba de esa forma El 31 de julio yo recuerdo que se criticaba mucho a la gerencia Porque habían salido de algunos peloteros que eran importantes para ese roster Y bueno, la gerencia digamos que amagó Diciendo que posiblemente iban a hacer alguna operación Para fortalecer al equipo Ese jugador o esas figuras nunca llegaron Pero ahí están los marineros que siguen peleando Eso por ahí me sorprende mucho Pero hay dos detalles que yo quería resaltar Yo no sé si tú compartirás conmigo Andrés Tu sorpresa o una posible sorpresa Y una de ellas es que el roster de este equipo Está prácticamente ensamblado con peloteros que no rindieron en sus antiguas organizaciones Cuando tú revisas el roster ves por ejemplo a Jake Bauer Que fue un gran prospecto de los indios Nunca rindió, llega a Seattle y encaja a la perfección El bullpen de los marineros Que es uno de los mejores durante los últimos encuentros Tienen lanzadores que daban tumbo por la liga Está por lo menos Sean Doolittle Que fue una estrella en los atléticos Pero por los nacionales no pudo Y llega aquí y también saca outs Chris Flexen Hay un montón de jugadores que no han podido resaltar en sus antiguas organizaciones Y que los marineros le sacan el provecho al máximo Y lo otro que yo creo que es lo principal Y que invita a pensar que vienen años maravillosos para los marineros Es que este equipo está donde está Sin el aporte de sus principales prospectos Julio Rodríguez que actualmente es la mejor promesa de este equipo Y que está evaluado por MLB como el segundo mejor Todavía no consumió su primer turno en las grandes ligas Y a Ray Kellen y que hablamos muchos años De que iba a ser un candidato el novato del año Apenas llegaba Ese gran jugador que destruyó por completo las ligas menores Le ha costado muchísimo batear en las grandes ligas Y apenas durante la última semana Pareciera que ya comenzó a hacer ajustes Pero se puede decir que los marineros no han tenido gran aporte de él Y cuando tú revisas la lista de los prospectos de este equipo La gran mayoría todavía no ha debutado Emerson Hancock, en fin Una gran cantidad de jóvenes que pareciera que van a estar listos A partir del próximo año Y que invita a uno a pensar que este equipo va a dominar La división oeste de la liga americana Cuando veo yo, por ejemplo, unos atléticos Que ya incluso se habla de que la gerencia se va a mover Que no van a repetir al Maddie Y unos astros de Houston Que Carlos Correa va a ser agente libre Y hay muchos reporteros ya dan como un hecho Que se va a ir para otro equipo Y que Justin Berlander tiene más de un año que no lanza Esto pareciera que abre las compuertas Para que los marineros tomen posición de esta división Pero particularmente me sorprenden estos dos aspectos Andrés, no sé cómo lo ves tú Y en definitiva sí, una gran sorpresa Pero que pareciera que ya van a dejar de serlo muy pronto Sin duda César, comparto contigo Y sobre todo resalto ese punto que mencionabas De que a este equipo todavía le faltan Adiciones que están en las menores Que están terminando de pulirse Que van a estar acá O van a estar allá con el equipo Muy posiblemente A partir de la misma campaña que viene 2022 Por eso justamente decía Que a mí parecer Yo bueno, ya Rápidamente para despejar el tema En la división oeste de la liga americana Con todo y que los astros En efecto podrían perder a Carlos Correa En la temporada que viene Lo cual sería una baja muy fuerte Todavía el equipo de Houston Tiene la oportunidad de retenerlo Pero en caso de que lo pierdan Bueno, todavía es una baja dura Pero todavía es un equipo de Houston Que debería pelear El año que viene En el caso de los atléticos Lo veo un poco diferente Creo que ya este año Este equipo Esta temporada muerta Se habla incluso por allí Algunos rumores de que puede haber Otro proceso de reconstrucción Pudieran incluso estar Que se yo Capaz ofreciendo piezas De su núcleo Como Olson Como Chapman Es alguna de las cosas Que se mencionan Pero pareciera que Todo parece indicar Que este equipo de los atléticos Para el año que viene No va a estar entre los primeros Dos conjuntos de esta división oeste De la liga americana Es muy promisorio Lo que tienen los marineros de Seattle Y destaco Además de los puntos Que destacabas tú Ese tema de la rotación abridora También Que si bien quizá No ha sido espectacular Pero ha sido lo suficientemente buena Para mantener este equipo Como ya decíamos En carrera Y a medio juego Del comodín Una rotación De personajes Relativamente Desconocidos Para muchos Como es el caso De Marco González Como es el caso De Chris Flexen Como es el caso De Tyler Anderson De Yusei Kikuchi Quizá Kikuchi Era justamente el nombre Que más se conocía Y sin embargo No era un nombre Que tú lo asocias Con el estrellato Ni mucho menos Pero era un nombre Que se conocía Flexen Lanzó Hace no mucho En la liga de Corea Tyler Anderson Ha estado dando Golpes también Por acá Por allá Marco González Tiene un tiempo Con los marineros También Se le ha visto Cierto potencial Pero Nunca tampoco Se ha establecido Ni mucho menos Como un estelar Entonces es un equipo Que ha logrado Ir guapeando Con lo que ha tenido Un line-up Que si lo ves Tampoco te sale Alguna estrella En particular Por lo menos No por nombre Sabemos que Jared Kalanick Por lo menos Se tiene previsto Que sea una estrella Pero todavía Ha ido Como tú bien Mencionabas Está todavía Aprendiendo a navegar Por las aguas De las grandes ligas Se le ha visto Indudablemente Su potencial Pero es un pelotero Que no está todavía Rindiendo los números Que se espera Y que eventualmente Si se tiene previsto Que se convierta En una estrella Pero en el momento No lo es Por allí Una de las grandes Piezas de este equipo Ha sido sin duda Mitch Hanniger Es un jugador Bastante Interesante Bastante importante Para esta organización Es una de esas Piezas claves Por allí JP Crawford Megaprospecto En su momento Con los Phillies De Philadelphia Ha tenido un gran Desempeño también Este año Como el campo corto Titular Del equipo Y por supuesto César También quería Preguntarte Por el caso De un par de Venezolanos Impactantes En esta organización Del equipo De los marineros De Seattle Uno de ellos Es Luis Torres Quien ya Estuvo con ellos Por supuesto En la temporada pasada Este año También estuvo Un rato con ellos Fue enviado A las menores Pero Desde que subió Nuevamente Luis Torres Se ha mantenido Con el equipo Y si bien Su promedio Es de 246 Tras los primeros 104 juegos Quizás eso no te dice Lo importante Que ha sido Torres Que ha mejorado Mucho En el tema De poder Esta temporada Tiene 15 Cuadrangulares Luis Torres En ninguna campaña Anterior a esta Había conectado Más de un Honron En las mayores Ha sido una verdadera Explosión ofensiva Especialmente en el punto De poder La que ha tenido Luis Torres Y particularmente También quería hablarte César Que me pudieras dar tu opinión De cuán impactante Ha sido la llegada De Abraham Toro Para esta organización De los marineros De los marineros de Seattle El jugador que llegó Justamente en los alrededores De esa fecha límite De cambio Pero proveniente De los astros De Houston Un rival Directo De este equipo De los marineros Que como tú dices Aparentemente la directiva No pensaba Que en ese momento Iba a competir Por lo menos No estaba tan seguro De ello Todo ha venido Bajando sus números Al punto de que Su promedio ahorita Con los marineros Está en 255 Los ha venido bajando Ese promedio estuvo Muy alto Estuvo por encima De 300 Mucho tiempo En sus primeros juegos Con los marineros Ha venido bajando Ese promedio Pero el impacto Que tuvo en su llegada A los marineros Abraham Toro Fue bastante interesante César Que piensas Justamente el impacto Que han tenido Luis Torrens Y Abraham Toro En esta organización Y como los ves Aprovechando también De preguntarte Como los ves Encajando A futuro En futuro inmediato Futuro ya En la temporada Que viene 2022 En una organización Que como ya mencionábamos Tiene mucho talento Definitivamente Andrés Especialmente lo de Torrens Porque si él tenía Una tarea pendiente En las grandes ligas Era batear Y es cierto Que su promedio de bateo Es bajo Como tú indicas Pero un receptor Con esa defensiva Que siempre Ha sido Bien valorada Por los analistas De las grandes ligas Si tiene la capacidad Para dar batazos Y dar muchos extra bases Me parece a mí Que estamos hablando De un jugador Que fácilmente Podría amarrar La titularidad Es cierto Que los marineros Tienen una de las mejores Granjas del béisbol Y que seguramente Hay algún receptor Por ahí Que digamos Que tiene Esa ventaja De ser prospecto Y que seguramente Los marineros Le van a dar Más tiempo de juego Pero lo de Torres Yo creo que este 2021 Al menos se posiciona Para presente Y futuro De esta organización En el caso De Abraham Toro Tiene una gran ventaja De su lado Que es la versatilidad Puede jugar Distintas posiciones Y yo creo que eso Le va a abrir espacio En cualquier roster Del béisbol Ya sea en los marineros O en cualquier otro Son dos de esos motivos Cuando un equipo Como este El de los marineros Tiene tan buenos resultados Sin tener grandes estrellas Es porque No hay una individualidad Que resalte De hecho Si tú revisas el roster Seguramente No vas a encontrar Ningún candidato Al jugador más valioso Ningún candidato Al Saillón Seguramente Si va a haber Posibilidades de quedar En el manager del año Pero No hay un jugador Que tú digas No hay un Vladimir Guerrero No hay un Shohei Otani No hay esa pieza Que tú digas Si es que Hay cuatro o cinco estrellas O peloteros Que se convirtieron En estrellas Este año No Pareciera que incluso Esas estrellas Se están todavía formando En las ligas menores Ahora hay otro tema Andrés Y para responder Una pregunta Que no lo hice Durante mi primera intervención Era que yo personalmente No creo que los marineros Vayan a clasificar Pero Te lo digo Porque A mí me cuesta Que un roster Con Otape Crawford Con En fin Con estos jugadores Que ya hemos venido Nombrando Puedan pasar por encima De roster Que tengan A Gary Cole A Giancarlo Stanton A Aaron George A Shander Bogart A Rafael Devers A Chris L A Blaine Guerrero Junior Etcétera 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 Pero es un argumento Que yo estoy diciendo Desde abril Y que llegamos A la última semana Del torneo Y ahí están los marineros Pero Yo mantengo Yo creo que El comodín va a terminar Con los azulejos Y los medias rojas De Boston Pero vamos a ver El esgol Puede pasar cualquier cosa Ahora Si hay un tema Y aquí Si quiero Escuchar tu opinión Es que Esta temporada Ponen una situación Digamos Yo no voy a decir Incómoda Porque no Creo que sea Lo indicado Pero si de presión A la gerencia De los marineros Lo que Rindieron los jugadores Este año Obliga a ellos O va a poner Sobre los focos A la gerencia A apostar en grande Hay muchos Agentes libres Interesantes Que encajan A la perfección En este roster Y que seguramente Va a convertir A los marineros En por qué no A un aspirante Al campeonato La próxima temporada Porque Imagínate tú Con una buena inversión Porque aquí No hay ningún pelotero Que tenga contrato De estrella Pero ni uno hay Claro que Kyle Seeger Pero tampoco Es que tenga Un sueldo Tan elevado Imagínate que aquí Se le incorpora Un Corey Seeger Y se junte A los dos hermanos Imagínate que se incorpore A Max Scherzer Por ejemplo Que dice que quiere jugar En la costa oeste De las grandes ligas O que se le añade Un Javier Baez O un Carlos Correa Por qué no Hay muchos Agentes libres Interesantes Y a mí me parece Que viendo la temporada Que están teniendo Los marineros Ya esto amerita Una buena inversión Que se vaya a hacer O que no se vaya a hacer O que los marineros Todavía creen Que están en reestructuración Y no Ya eso será otro tema Pero yo creo que va a ser Sumamente decepcionante Para los aficionados De los marineros Y los aficionados Del béisbol en general Si un equipo como este Tiene una temporada De esa magnitud Y la gerencia No va a apostar Por un gran nombre En el mercado Al menos uno Pero yo creo que Sería una gran decepción Y me parece Que la gerencia Está obligada a hacerlo Después de esta campaña Sin importar Cómo termine Wow César soltó ese bombazo Ya en la parte final Diciendo que los marineros No creía que los marineros Fueran a clasificar Yo pensé que con lo que Estábamos hablando Estábamos en la misma página Pensando que sí iban a pasar Pero muy respetable Por supuesto El argumento De César En efecto Tú ves las nóminas De los Medias Rojas Ves las nóminas De los Yankees Por supuesto Y la nómina de los Azulejos Por mencionar a los equipos Que están allí Alrededor de Seattle En esa lucha Por alguno de los cupos Comodines Y en efecto Cualquiera de esas otras Tres nóminas De equipos De la división este De la liga americana Es mucho más sorpresiva Mucho más impresionante Perdón Que la de los marineros Sin embargo Yo le voy a poner la fichita Yo sí le voy a poner la ficha A Seattle Porque vienen con Un muy buen momentum Y realmente creo que Se la están creyendo Y eso puede ser muy importante No sé si este año Terminarán llegando O trascendiendo Mucho en octubre Pero sí le pongo La fichita a este grupo Que realmente se la está creyendo Para llegar a octubre Igual estamos hablando De que Vamos a conocer La respuesta final Final de esta semana Eso ya estamos En esta recta final Apenas unos 4 o 5 encuentros Que restan por compromiso Por conjunto Así que muy pronto Vamos a saber Esa respuesta Pero yo sí le voy a poner La fichita a los marineros Para que por lo menos Estén Se queden con uno De los puestos En el comodín Lo que menciona César Es muy interesante También Esa parte Del compromiso Que va a tener La directiva En el invierno Bueno Podemos ver el caso Por ejemplo De Shohei Otani Y lo que mencionó De los angelinos La bombita Que le tiró A la directiva Recientemente Diciendo que Mira a mí me gusta Mucho el equipo Y todo Pero yo quiero ganar Eso básicamente Es un mensaje A la directiva De que hay que ponerse Las pilas En esta temporada Muerta Y nutrir al equipo Porque Sí puede ser muy chévere Ganando dinero La cosa Pero hay algunos peloteros Básicamente todos los peloteros De hecho Que sí Lo individual es importante Pero también Lo colectivo También lo es Y Shohei Otani Ya dejó claro Y lo ha hecho Mike Trout También en el pasado De que quieren ganar Es muy importante decir eso Porque Tal como menciona César Es importante Nutrir este tipo De núcleos De jugadores jóvenes Con peloteros Impactantes Peloteros Que puedan justamente También tomar las riendas Y liderar Esta camada nueva Y lo digo Desde un punto de vista Doloroso Y de experiencia Que es el de los atléticos Porque me parece Que esta camada De Oakland Estaba para mucho más Esta camada De Olson Esta camada De Chapman Esta camada De Laureano Esta camada De Sean Murphy En fin Y bueno Nunca llegó En la apuesta Económica Por parte de la directiva Ni siquiera Una apuesta Mediana Digámoslo así Ahí dejaron ir a Marco Simien Y Marco Simien Mira que está haciendo historia Con los azuleos de Toronto Dejaron ir a Liam Hendricks Y ahí está Liam Hendricks También en post temporada Con los medias blancas En fin Piezas que si no hubiesen Cambiado la historia Para los atléticos Este año Muy posiblemente El núcleo solo Ese es mi punto No siempre puede Hacerlo todo Y tal como menciona César Sería un golpe muy duro Para la fanaticada Si la directiva No decide O decide Perdón No apostar Por este grupo joven Y nutrirlo Con algunas piezas de interés No sé César Eso sí Si será a lo mejor Un Max Scherzer O un Cori Seager Como mencionas tú Que son piezas De tanto renombre Quizás sí Pero sí Por lo menos Algunas otras piezas De mediana jerarquía Tirando de mediana a alta No sé Como te digo Si superestrellas Quizás No sé si ese sea Un compromiso Que esté dispuesto A asumir El equipo De la gerencia De los marineros Pero sí Por lo menos Medianas No se me ocurre A lo mejor Algún nombre Pero Que no esté Quizás Una de esas piezas Que no esté A lo mejor En el estrellato Pero Que esté por allí cerca Y que son piezas De impacto Y que puedan colaborar De esas piezas Sí puedo ver A la gerencia De los marineros Tratando de conseguir Una que otra Durante la temporada Muerta Algo así Por ejemplo Como digamos Por mencionar Los atléticos Justamente un Starling Marte Que va a ser Agente libre Esta temporada Un muy buen pelotero No estoy diciendo Exactamente Que tengan que buscar Starling Marte Porque ellos tienen A Kellenic En el jardín central Por ejemplo No estoy diciendo Que sea necesariamente Marte Pero me refiero A un pelotero Más o menos De esa estatura Un pelotero de impacto Un pelotero muy bueno Pero que quizás No llegue a ser todavía Por lo menos Una grandísima estrella Reconocida Como sí puede ser Seeger O el mismo Correa Pero sí comparto Que es muy importante Y que el impacto De la fanaticada Lo digo Repito Desde algún punto Personal De los Atléticos Se ha sentido Bastante doloroso Ver este equipo Un núcleo interesante Pero que la directiva No apoya Con algunos otros peloteros Que realmente son Requeridos Así que estoy totalmente De acuerdo contigo Pero bueno Será muy interesante Ver entonces Lo que puede hacer Esta organización Vamos a ver Si se pueden meter En los playoffs o no Vamos a ver Si entonces rompen Esa sequía o no Pero de cualquier forma Hay que tener el ojo Montado a estos marineros De Seattle Porque si no es este año Que todavía puede ser Repito Pero si no es este año Para el año que viene Lucen realmente Interesantes Y más aún Si como estamos Conversando aquí César y yo Decide la directiva Apostar Por ellos Y darles el voto De confianza Y brindarles Más apoyo Con algunas adquisiciones Durante El próximo invierno Por ahora amigos Nos queda simplemente Esperar ¿Qué piensan ustedes? ¿Se mete Seattle? ¿No se mete Seattle? ¿Creen que los marineros Están listos este año Para ganarlo todo? ¿Creen que sea para el año Que viene? ¿Creen que al final Este grupo no va a ir A ningún lado? ¿Qué piensan De esta organización? Nos gustaría también Conocerlo Poder leerlos Y escuchar Por supuesto Sus opiniones Nosotros por ahora Nos despedimos Y será entonces Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video